El sitio turístico Las Grietas reabre sus puertas luego de cuatro meses de permanencia y mantenimiento. En los primeros días la fluencia ha sido numerosa. Ahora tenemos un grupo limitado de 48 pasajeros en el sitio. Los senderos, escalinatas y miradores fueron adecuados para que los visitantes nacionales y extranjeros puedan llegar a Las Grietas y nadar en sus cristalinas aguas. Está bastante organizado, hay gente que controla el ingreso de las personas, no tuve que esperar mucho para llegar hasta acá, el sendero está bastante asequible. La belleza natural, muy bonita. Se han puesto un poco más de facilidad para los turistas más que todo. El horario de visita es desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Si visita Galápagos, sin duda deberá conocer este magnífico rincón de Las Encantadas. En Galápagos, Diego Añasco, Ecuador TV.